Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestra emprendedora en este momento es Luz Estela Montaño, es la directora creativa de Estelas de Amor una empresa que elabora y comercializa alfajores con el deseo de transmitir un mensaje invitar a vivir en conciencia, disfrutar de las pequeñas y verdaderas cosas, dando y recibiendo así los mejores momentos Estela, bienvenida ahí, cargada de amor como siempre, ¿no? Sí, Juan, gracias a Dios, soy una bendecida de la vida y afortunada y tengo una conciencia de que el amor es lo que transforma y lo que genera lo mejor que te puede pasar en la vida o sea, te permite crear empresa, te permite vivir en gozo, te permite vivir en dicha y lo más lindo es que te permite entrar en una, como en una conciencia de cuál es la Estela que estamos dejando en este planeta Tierra y nosotros en nuestra marca todos los días acompañamos a muchas personas a decir gracias, a decir te amo a decir eres bondadoso y eres tierno o tienes un muy buen trabajo en equipo, te felicitamos Además con unas delicias de las cuales podemos dar fe totalmente porque las hemos probado Estela, ¿por qué es peligroso para un emprendedor empezar a lanzar estrategias al mercado sin tener definidos unos objetivos? Porque es muy fácil perderse, es muy fácil, es muy fácil que tú pierdas el rumbo si no tienes como una mirada clara y concreta de lo que quieres y para dónde vas Al inicio nadie creyó en mi proyecto porque decían es muy romántico, de pronto no está aterrizado en el concepto de negocio porque es sentimiento, vos sos puro sentimiento y resulta que ese ha sido el éxito de mi marca porque primero lo hago con mucha pasión, segundo los seres humanos conectamos con el sentimiento sí o sí en todos los momentos de la vida porque si tienes una dificultad, quieres ser solidario, si tienes una alegría, quieres compartir en festejo hay muchas oportunidades, entonces mi empresa te acompaña en todos los momentos de tu vida y si eres empresa quieres decir somos responsables, somos compromiso, tenemos muchas cosas para decir y este lado de amor realmente lo que es es una empresa que acompaña al otro a entregar un mensaje y ese mensaje consolidarlo con un delicioso sabor, es para que todos los sentidos se hagan presentes y hagas clic con ese mensaje que tú quieres dar al ser querido o al cliente externo, al cliente interno o al que tú quieras expresarle, porque somos expresión Estela, que bueno que hablemos sobre la importancia de uno como emprendedor saberse apoyar buscar otras personas con más experiencia, instituciones, en el caso por ejemplo de una ciudad como Medellín desde donde se origina este programa, hay todo un ecosistema de emprendimiento para apoyar a estos nuevos empresarios, eso es muy importante Juan, tienes toda la razón, es muy claro y quisiera de pronto que a ustedes les quedara como mi aprendizaje primero, necesitamos de todos, unámonos en muchos para poder crecer yo al inicio pensaba que solo yo podía hacer las galletas porque lo hacía muy bien y quería que salieran perfectas y resulta que no, tenemos que unirnos con aliados estratégicos tenemos que formarnos y para nosotros fue un momento de pronto de susto estamos creciendo vertiginosamente, ¿cómo lo vamos a hacer? y llega a nuestras vidas, créame, para apoyarnos, ayudarnos y complementarnos para poder ser una empresa exitosa, que crezca con estructura, que crezca con proyección que se mida, que tenga presente todo lo que uno a veces como emprendedor no tiene tan claro porque finalmente cuando tú haces un emprendimiento es algo que nace de tu alma y vas como una tromba digo yo, pero llegan momentos en que tú te tienes que confrontar y ya hay otros que se han equivocado, ¿para qué equivocarse si ya otros lo han hecho? o sea, es caminar sobre seguro, entonces unirnos a otros y que sabes más que tú es una bendición en vez de ser un riesgo es una gran bendición, eso es momento de apertura eso es parte de lo que hacemos acá en esta maratón de emprendimiento es eso, que cada quien venga y cuente sus aciertos pero también sus desaciertos porque cuando uno como emprendedor ve, ojo, cuidado, no se equivoque como yo en tal cosa eso le ayuda a uno a caer en la cuenta total, total, claro que sí y todos los días son oportunidades y momentos para uno descubrir, reinventar y desechar porque a veces nos apegamos a cosas que lo que hacen es amarrarnos y no dejarnos crecer en progreso hay algo muy importante Estela a la hora de emprender que tiene que ver con el foco porque uno de los grandes riesgos que corre un emprendedor es que en cualquier momento se distraiga o se deje seducir de otras cosas y se empiece a desenfocar, peligrosísimo eso es muy peligroso, es muy peligroso y en mi caso más porque yo soy un concepto realmente nosotros no somos una repostería, nosotros somos mucho más nosotros somos unos mensajeros que queremos hacerlo de mil maneras y de pronto a mí la creatividad me desborda y afortunadamente tengo un coequipero que es mi hijo que me limita me dice mamá, para tu cabeza por favor, porque tengo mi cabeza llena de ideas entonces quisiera a veces plantear muchas cosas nuevas y eso desenfoca la empresa y eso hace que te desvirtúes es muy importante lo que estás diciendo, es fundamental en mi caso más todavía Estela, ¿cómo se hace el mercadeo de estos productos? Bueno, tenemos varias líneas, pues varios canales tenemos institucionales a través de empresas y lo maneja una niña que es una comercial tenemos las redes que son fundamentales, hoy en día todo se hace mucho sobre las redes tenemos un punto de venta que es nuestra planta de producción con experiencia de compra porque las personas pueden ir allá y comprar entonces el voz a voz es lo que nos ha hecho crecer a través de la página web también nos compran y nos compran muy bien entonces esos son los canales básicos que tenemos Estela, finalmente mirando a esta cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes en el caso de muchas empresas y empresarios que nos ven en diferentes partes del mundo y además por qué consumir estas delicias Gracias Juan Carlos Mira, Estela de Amor es la mejor manera de entregar un sentimiento de dejar una huella en los tuyos, en esas personas que más quieres yo siempre quiero o siempre me he pensado más que vender un producto yo quiero invitar a vivir en una conciencia y es en la conciencia del amor por eso nuestros productos están representan, me ayudas por favor destapando la cajita lo que decimos con Estela de Amor es entrega estelas de luz, de paz, de ternura, de bondad de todos esos sentimientos que quieres expresar entonces nosotros estamos ahí para ayudarte a decir lo que quieras decir y nos pensamos profesionalmente para que lo hagas de la mejor manera y trabajamos amorosamente para que lo hagas con el mejor producto Estela de Amor es una empresa que nace para acompañarte desde el corazón a decir gracias, a decir mira por ejemplo que tu vida se llene de ternura, bondad, paz, esperanza, alegría de todos esos sentimientos que son el fundamento de la vida que son lo que te dan el gozo que son lo que te dan el sentido de vivir a una empresa que irradia tanto amor lo que nos resta es desearle mucho más amor y sobre todo que siga irradiando ese mensaje hacia todo el mundo muchas gracias Estela por acompañarnos gracias Juan a ti, tú no sabes la gran labor que haces eso es construir país, eso es construir humanidad si todos nos unimos en progreso en oportunidades y lo que tú haces aquí es eso darnos oportunidades de ser visibles y de expresarnos desde la tranquilidad y desde el corazón infinitas gracias a ti y a tu programa Estela, muchísimas gracias hasta luego y muchas gracias a todos nuestros televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo aquí con Estela yo creo que quedan grandes aprendizajes por un lado todo lo que tiene que ver con lance estrategias al mercado pero sobre todo tenga unos objetivos claros segundo, ella nos hablaba sobre la importancia de apoyarse en personas que tengan más experiencia y también en el sistema de emprendimiento que exista en su ciudad, en su país en donde sea que usted está y finalmente nos llamaba mucho la atención sobre la importancia de no perder el foco ese es uno de los riesgos grandes que tenemos los emprendedores así pues que muy interesante esta charla con Estela de Amor LCln y el el